Llega el momento de poner en marcha ya el segundo de los bloques de este show animal. Mirá que fondo que tenemos, espectacular. Yo me corro y ustedes miren. Llega el momento cuando la cámara del show animal sale a recorrer los lugares importantes que tienen que ver con la vida animal en nuestra provincia. Por eso hoy visitamos Tatu Carreta. Javier, como siempre, nos recibe con la cordialidad que acostumbra a serlo. Javier, gracias por recibirlos. Hola, buen día. Bienvenido acá a la reserva. ¿Cómo le va? Nosotros disfrutando de buenas noticias por aquí. Sí, estamos en este momento dentro del jaulón del aviario para aves, rapaces y carroñeras que se va a inaugurar dentro de poco tiempo acá. Así que es una de las jaulas más grandes que hay en la provincia para recuperación de esta clase de animales. ¿Qué sería recuperar un animal rapaz? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo se desarrolla? Acá van a ser recuperados animales que se han traído por Policía Ambiental, Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, principalmente los que son cóndores y águilas. Es un trabajo que se va a hacer para que ese animal, el día que se pueda liberar, esté totalmente apto para esa liberación. Es un espacio donde el animal va a poder ejercitar el vuelo, que es principalmente los problemas más graves que tenemos, porque normalmente cuando son secuestrados por Policía Ambiental están en lugares chicos, que no pueden estirar bien las alas, los músculos y todo. Entonces, bueno, vienen acá a hacer esa recuperación después del tratamiento sanitario que le hacen los veterinarios. Pasa el jaulón este para ejercitar los músculos, recuperar bien el plumaje, para el día que lo liberamos tengan un vuelo perfecto y nos aseguremos con eso que el animal va a vivir en estado salvaje como tendría que ser siempre. ¿Cuáles son las medidas que tiene? La jaula tiene 35 metros de largo, 4 metros de alto, 15 metros de ancho y con 4 refugios donde el animal pasa los primeros días ahí, con poco contacto con nosotros, únicamente para el tema sanitario y la comida y después 4 o 5 días en el jaulón grande donde ejercita vuelo y ya de ahí sale a su liberación. ¿Habes logrado armarlo? ¿Es un trabajo en conjunto? Sí, es un trabajo en conjunto que hicimos con Secretaría de Ambiente, con la Universidad Católica y el Tatu Carreta. Es un lugar que no está acceso al público, que entra a reservas, sino un lugar apartado, es decir, para que el animal no se acostumbre principalmente al contacto con el ser humano. Así que los que van a poder ingresar eso es gente de Secretaría de Ambiente, Policía Ambiental, gente de la universidad, que son los veterinarios que van a trabajar con estos animales y nosotros que somos los encargados del mantenimiento de estas especies. ¿Existe en Córdoba algún otro abierto como este? Que nosotros sepamos, no. No así preparado exclusivamente para la recuperación de estas clases de aves, no. ¿Es algo muy necesario entonces? Es algo muy necesario que se venía trabajando ya de hace tiempo. Nosotros llevamos ya varios cóndor recuperados y necesitamos una jaula para estar seguros que el animal estuviera apto para su liberación y bueno, después de casi 3 años se pudo concretar este habitáculo. Hablando de liberaciones, pero el día 21 se viene una próxima. Sí, el día 21 se va a hacer la inauguración oficial del habitáculo este y la idea, si Secretaría de Ambiente lo autoriza, es liberar una de las águilas, esta que ya ha cumplido su etapa de recuperación. Bueno, esperemos ser testigos y acompañarnos en un momento tan importante. Sí, desde ya están invitados para que vengan y puedan ver lo gratificante que es la liberación de un ave, más de ave de este tamaño, ¿no? Deja a ver, felicitaciones por el logro y a seguir adelante. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Así estamos desde el Tatu Carreta Show Animal. Vamos en búsqueda de ese mágico mundo donde los protagonistas son los insectos, mundo de insectos en Show Animal. En el mundo de los insectos, hoy vamos a conocer a una polilla que habita en gran parte del mundo. Su nombre científico es Adelidae, popularmente se le conoce como polilla de cuernos largos de hadas. La mayoría de las especies de esta familia de polillas tiene una coloración al menos parcialmente metálica y son de hábitos diurnos. A veces se le puede ver pululando alrededor de las puntas de las ramas con un vuelo ondulante. Otras especies de la polilla de cuernos largos de hadas tiene hábitos crepusculares y su coloración es de color gris. Esta llamativa polilla presenta en su coloración más común alas con color de fondo amarillo pálido con franjas blancas a modo de anillo que divide el largo de las alas en el cuarto final de su extensión, bordeados de un contorno negro con rayas negras finas en su parte inferior. El largo de las antenas de esta polilla puede ser hasta cuatro veces el largo de su cuerpo. El cambio climático ha generado nuevos hábitos en este insecto. Mundo de insectos en Show Animal. Otro de los momentos importantes de Show Animal cuando visitamos Casa Fioretti y ponemos en marcha la campaña permanente de adopciones. El tierno momento de adopciones que propone Show Animal hoy con una manada manto negro espectacular. Por supuesto Alejandro, más manto negro que esto imposible. No sé si serán manto negro pero que son puro, puro corazón seguro Alejandro. La mejor raza sin duda. Por supuesto, esa es la mejor raza para que llegue a tu hogar. ¿Qué podemos decir de ellos? La familia Negrito, Alejandro. Para compartir estas imágenes tan bonitas y esta alegría que tienen ellos, Arturo Capdevila, 1235, ellos ya están vacunaditos, desparasitados. Tienen todo lo primero que se le hace a un perrito que lo necesitan, ya están listos para que lleguen a tu casa. Buscando un pedacito de tu corazón para ir a vivir en tu familia, seguramente se lo vas a dar. ¿Qué hacemos ahora? Buscar la magia de la televisión, nuestro pase mágico y se vienen los premios. Y el momento de los regalos aparece en esta sección de Show Animal, la casa propia para tu perro. Como te decíamos, la comida para varios meses, un montón de accesorios y se siguen sumando regalos que son cuáles. Por supuesto, Alejandro. Siempre sumamos regalitos. La casita, la litera, el alimento para tres meses para tu gatito y tu perrito. ¿Qué tenemos acá, Alejandro? Un rascador para el gatito también, para que se entretenga. Vos viste que muchas veces los rascan la cortina. Entonces, para evitar eso, el rascador, porque hay gatitos que quieren jugar haciendo eso. Bueno, no nos olvidemos la yatita saltarina que tenemos. Y bueno, ¿qué tenemos acá? La corredita para salir a pasear con el perrito. Por supuesto que ellos necesitan salir a pasear. Y acá, ¿qué tenemos también? La corredita para salir a pasear con tu gatito. Excelente, no se salva nadie. No, no se salva nadie. Todos tienen que salir a pasear con sus animalitos para que ellos se diviertan y vos también. ¿Qué más tenemos acá, Alejandro? ¿Seguimos con más premios? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tenemos? El huesito. Me quedó chico ese, eh. Medio chiquito el huesito, pero bueno. Bueno, y vamos a ir agregando premios semana a semana. Muchísimas gracias por divertirse con nosotros y jugar. Así que será hasta la semana que viene y agregando más premios, Alejandro. Seguramente. Enviás la foto en Facebook, Show Espacio Animal. La foto, no te olvides de poner nombre, datos, localidad. Y te podés llevar todos estos regalos. Continúa Show Animal. El programa Sensación para las Mascotas se llama Show Animal. ¿Por qué? Porque tiene premios sensacionales justamente para ellos. ¿Cómo haces para que participen? Le sacás la foto, la subís en nuestra página de Facebook, Show Espacio Animal. Ponés los datos desde donde mirás este programa. Te damos la bienvenida y así presentamos a tu mascota. Desde San Alfonso recibimos a Diana, foto que comparte Dante. Nancy nos envía la foto del dúo Buda y Domingo. A ellos la cama le quedó chica. Toti nos envía esta genial foto de sus gatos Simón y Odín. Andrea nos envía la foto de su majestad, Reina, una hermosa perra coli. Martín nos envía la foto de sus perros que encontraron una forma muy singular de combatir el frío. Jorgelina nos envía la foto del negro pirumen y Momo mirando por la ventana. Y este señor que llega por aquí se llama Tom, lo rescató Flora en un baldío. Matigas nos envía la foto de Cacho Terry, más inquieto que una mosca, pero para Show Animal, posó sin problemas. Silvia nos envía la foto de Nina, rescatada del abandono. Desde Unquillo nos llega la foto de Osico Pirata, la comparte Silvana. Buscamos la última pausa de hoy, no te vayas, queda lo mejor de este show, ya venimos. ¡Gracias!